Muy buenos días a todas y a todos. Sean ustedes bienvenidos acá a su casa, al Partido de Acción Nacional del municipio de Benito Juárez, este comité directivo municipal. Hoy nos acompaña en el presidium nuestra diputada Adriana Dávila, nuestra secretaria general, Olguita Mo, y nuestro compañero Memo Galán, en esta gira de trabajo que ven la diputada haciendo por todo el sureste. Quiero decirles a todas y a todos que en el PAN tenemos personalidades que les interesa mucho el bienestar de todos los mexicanos. Hoy nos viene a platicar nuestra diputada la inseguridad que vivimos en el país, una mujer siempre echada para adelante, que siempre que tenga la oportunidad de argumentar, de deliberar en temas tan importantes para todas y para todos, lo ha hecho. Y ahí están las pruebas desde el Senado a la República hasta hoy en la Diputación Federal. Adriana, bienvenida a tu casa de Benito Juárez. Gracias. Estamos a la orden. Bienvenidas todas y todos ustedes. Muchas gracias, presidente, muchas gracias, secretaria. Gracias, Mo, por acompañarme. Aquí es un gusto estar aquí en este maravilloso municipio. Son ustedes muy afortunados de tener este bello municipio que tiene todas las características, no solo para atraer el turismo, sino para demostrar la grandeza de este país que lamentablemente está viviendo terribles momentos en materia de inseguridad. Y quiero decirles que en Acción Nacional estamos muy preocupados porque a pesar de que en la agenda legislativa que durante los tres años que estuvimos en esta legislatura y desde hace ya mucho tiempo hemos impulsado, hemos visto cómo cada vez se desprotege más a las entidades federativas y a los municipios con la eliminación de los fondos que tendrían que ser parte del presupuesto necesario para atacar la inseguridad que estamos viviendo, no solo con la delincuencia organizada, sino también con la delincuencia común. Este gobierno de Morena en el país ha renunciado a darle a las mexicanas y a los mexicanos la seguridad necesaria para tener instrumentos que le ayuden a México a combatir esta ola de violencia que si bien es cierto teníamos en algún momento las cifras que hoy se están dando cada vez con más fuerza y que da el propio sistema Secretaría Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, nos indica un aumento terrible, primero en el tema de trata a personas, segundo en el tema de feminicidios, tercero en el asunto de homicidios dolosos y por supuesto en algunos otros delitos que tienen que ver con la participación del crimen organizado en el país y que la Fiscalía General de la República se ha negado sistemáticamente a tener un plan de política criminal que combata, que genere mejores condiciones para combatir estos grupos delincuenciales que se han extendido a lo largo y ancho de México. Para nadie desconocido que en México y que en algunas zonas de este país los grupos sean, llamémosle, descarado un poco más de lo que estábamos, no acostumbrados porque necesariamente no debemos acostumbrarnos jamás a la violencia, pero de lo que veíamos antes y además siendo una de las promesas de campaña más importantes de este gobierno, lo que vimos es que prefirió dar abrazos a los delincuentes para darles un permiso anticipado a delinquir. En el último proceso electoral, la intervención del crimen organizado fue evidente en muchas zonas del país, Sinaloa ha denunciado con toda fuerza lo que sucedió en la amenaza de delincuentes y la amenaza de delincuentes y la amenaza de evitar que salgan a votar. Vimos en este sexenio cómo se fue a saludar a la hija del delincuente más, dijo perdón, del delincuente preso en Estados Unidos, detenido en Estados Unidos, más importante del mundo, y digo importante no porque sea alguien trascendente, sino porque es de la peligrosidad a lo que me refiero, y vemos a un presidente que prefiere hacer caso sumiso a estas cosas y desproteger a los gobiernos estatales y a los gobiernos municipales en la atención de la parte de seguridad. Yo quiero decirles que justamente por estar en un destino turístico el más, no me atrevo a decir, el más importante de este país, por además el número de visitantes que ustedes tienen, porque además tienen de las playas más bellas, tienen de los paisajes más bellos, tienen de la gastronomía más intensa, bueno, pues por supuesto que la seguridad y la inseguridad afecta la visita y por ende disminuye también algunos de los temas que tienen que ver con los ingresos y los empleos y la riqueza que se va generando en zonas como esta, ¿no? Pero no solo eso, si eso le añadimos que la inversión en materia de salud para el manejo de la pandemia ha sido prácticamente nula y que se ha comprado a sobreprecio por parte del Insabi y además yo debo decir aquí en el caso concreto de este gobierno que en colaboración con el gobierno federal dijo, bueno, vamos a dar este parte central del seguro que era antes, seguro popular y ahora el Insabi, vamos a dejar que lo maneje el centro, por resulta ser que estamos teniendo problemas para la vacunación, que estamos teniendo problemas para los medicamentos y no solo eso, en tema del COVID, tenemos un sistema de salud devaluado en donde nuestros niños y nuestras niñas no pueden ser vacunadas en este momento o ante la falta de medicamentos. Nuestras niñas y nuestros niños con cáncer no pueden ser atendidos porque no hay quimioterapias ni medicinas. Estas dos crisis se generan y se agravan cada vez más con la crisis de inseguridad de más de 12.5 millones de empleos perdidos en este país en los últimos tres años. Es fundamental e importante que la gente de Quintana Roo, que ustedes desde este maravilloso centro turístico puedan entender y comprender la importancia de la política pública y de elegir buenos gobiernos que puedan en esta contraparte decirle al gobierno central que los recursos y los impuestos que aquí se están generando, que se están obteniendo, deben regresar al municipio, a la comunidad en estos beneficios que son obligaciones de la política pública. Espero que los siguientes meses se pueda resolver con toda fortaleza esta situación, que no sigamos siendo omisos y acostumbrándonos a la violencia, no sigamos acostumbrándonos a la falta de medicamentos, no sigamos acostumbrándonos a nada porque bueno, Cuba ya por ejemplo despertó. Espero que nosotros hagamos lo propio antes de llegar a esos extremos. Estoy en sus órdenes para cualquier pregunta y muchas gracias por recibirme aquí y por haberlo esperado. Diputada Adriana, muy buenos días, Antonio Ortiz, con los responsables de la Iglesia en Quintana Roo. Nos hablan de que sean, este, reducido o eliminado fondos. De aquí en los próximos tres años no va a haber cambio porque después del 6 de junio, pues, tiene bastante, este, bastante diputados, este, el doctor Obrador tendrá que recurrir a 30 diputados turístas para lograr, este, la mayoría calificada y aprobar, este, reformas. ¿Qué nos espera por los próximos tres años? Nos hablan de estos índices de criminalidad. Aquí en Quintana Roo le recuerdo que el gobernador no es panista, mentira, que sea panista, panista de toda la vida, más que la panista que López Obrador y que el mismo de Quintana Nieto. No se han reducido los índices de criminalidad. Ahorita se encontró una fosa, no muy lejos de aquí, a 15 minutos, en un ejido a Alfredo Bebopil, siempre lleno de crímenes y todo. ¿Qué nos espera para los próximos tres años americanos y que pueden hacer, en un dado, los futuros próximos diputados, este, del PAN y de los de la alianza PRD y, por ejemplo, están en el frito, en el todo? Déjame decirte que justo mi visita a algunos estados tiene que ver con evidenciar lo que está sucediendo en México en la centralización de los programas. ¿Qué fondos se desaparecieron? Y lo dices muy bien. El Fortaseg, el Fortamun, que eran fondos específicos para seguridad pública en la parte estatal y en la parte municipal. Pero además se disminuyeron también las participaciones extraordinarias que llegaban a las entidades federativas, es decir, a los gobiernos estatales y a los municipios para otras cosas, entre ellas, la seguridad pública o algunos temas de infraestructura. Y la verdad es que sí hay un gran reto de los diputados porque lamentablemente, y yo también quiero decirlo con toda claridad, lamentablemente el presupuesto de egresos de la federación tendrá que ser, es aprobado solo por la mayoría simple de esta bancada. Ustedes tienen aquí legisladores de Morena y mi llamado expreso a los legisladores de Morena es que piensen en la gente de Quintana Roo. Que no obedezcan ciegamente órdenes que son absurdas y que están afectando la vida cotidiana de la gente de Quintana Roo. Que no podemos por ningún motivo dejar que hoy que la gente que eligió aquí a sus diputados federales, pues entonces obedezca ciegamente a un señor que lo único que pretende es regalar dinero sin ton ni son y sin ninguna medición específica. Y quién dice que se pretendía quitar esos recursos. No, lo que se pretende es que el dinero en este momento llegue a donde debe llegar. Lamentablemente, ellos tienen esta mayoría simple con la que se puede aprobar el presupuesto, pero ustedes tienen un arma mucho más poderosa y la gente de Quintana Roo tiene que hacer este esfuerzo para pedirle a estos legisladores que dejen de pensar en ellos mismos, que no se deben a López Obrador, que se deben a la gente que votó aquí por ellos y que tienen que entender que hay cosas que debe combatir la federación. Y con eso déjeme decirle que usted habla justamente de en contra de las cosas. Cuando yo fui senadora de la República, nosotros planteamos la ley de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares. Había una Comisión Nacional de Búsqueda creada expresamente, justamente para este tipo de temas, ¿no? Personas desaparecidas que probablemente habían sido asesinadas especialmente por el crimen organizado. Hay 11 documentos que ha emitido este gobierno federal. En ninguno de estos 11 documentos se habla sobre el combate al crimen organizado. Es decir, hay una rendición del Estado mexicano, una rendición del gobierno federal ante el crimen organizado. Le corresponde a él porque para eso le dimos la Guardia Nacional y no puede decir que nos opusimos a ella. Por supuesto que nos opusimos a que hubiera un mando militarizado. Pero cuando aprobamos la Guardia Nacional, porque él dijo que era el mecanismo para cuidar a este país, le quitó y le arrestó la fuerza de las policías estatales y municipales. Entonces, la delincuencia organizada es una facultad y obligación del gobierno federal combatirla. La Comisión de Búsqueda quedó sin dinero. La Secretaría de Gobernación, bueno, pertenece a la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Gobernación está muda ante la eliminación de los recursos para las propias áreas que fueron creadas. Además, debo decirlo, desde mucha gente de la izquierda, porque este gobierno que se dice de izquierda no es de izquierda. Este es un gobierno que tiene otras características y que no es de izquierda. Y sí, es cierto que los gobiernos han estado, los estatales, desprotegidos ante todo lo que está sucediendo. Y aquí, déjenme decirles, más allá de ser priista, panista, perrarista, hay una obligación que cuando uno llega a un cargo público, su primera tarea y responsabilidad es responder a aquella persona que votó, sea o no militante de un partido. Acción Nacional. Acción Nacional tiene propuestas específicas sobre regresar el dinero de los fondos de seguridad que se ha venido planteando. Y también ha planteado desde esta tribuna en la que yo participo y yo como miembro de la Comisión de Seguridad, soy secretaria de la Comisión de Seguridad, he planteado con toda oportunidad que se nos dé un informe detallado de dónde están los recursos de seguridad pública que quizás se fueron a la campaña de Sonora. Ojalá y siquiera fuera eso. Y déjenme decir, ojalá, aunque yo no estoy de acuerdo en obras que son evidentemente infructuosas. En un momento como este, en donde la inseguridad, la economía y la salud son prioridad, un gobierno tiene obligación de atender esas prioridades. ¿Cómo le harán a ustedes? Porque al final de cuentas, su bancada es minoría en San Nácero, en la siguiente legislatura van a seguir siendo minoría. ¿Cómo le van a hacer para impulsar esta agenda? Y sobre todo, ¿qué relación van a tener con el Partido Verde? El Partido Verde ya dijo que, bueno, ellos no van a seguir los mandatos de AMLO. ¿Qué aliados le queda el plan para impulsar esta agenda que ustedes tienen pensado? Primero debo decirle que ojalá y el Partido Verde sea capaz de cumplir su palabra. Yo nomás quiero decir que anterior hubo una reunión del gobernador, entre comillas, electo, porque todavía hay un... Fíjense, es el primer presidente que recibe a un gobernador que todavía está impugnado ante los tribunales. Y Acción Nacional fue impugnado ante los tribunales por el rebase de tope de campaña. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, en caso concreto de San Luis Potosí, señaló con toda claridad que ese señor tenía vínculos con grupos delincuenciales. Y ayer, bueno, no ayer, en estos días, el presidente López Obrador lo recibe y le dice que va a trabajar en coordinación. Bueno, pues es como si hubiera repetido la felicitación el día, al día siguiente de la elección, nos dijo, ah, los grupos delincuenciales, la delincuencia organizada se portó muy bien, parecía ser una felicitación de lo que había sucedido en el resto. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nuestra obligación fundamental. Primero es fortalecernos como institución política. No podemos seguir siendo una oposición, tenemos que ser una alternativa clara, fuerte y sólida para un país que está requiriendo de esa oposición, pero que también haga propuestas como las hemos venido haciendo con más fuerza con apoyo de la sociedad civil organizada y de aquella sociedad civil que no quiere que se estén repitiendo estos patrones. Es cierto que nosotros tenemos obligaciones de fortalecernos, es cierto que tenemos que replantearnos la forma en la que estamos trabajando como partido, pero también es cierto que ahí hay propuestas que hemos intentado impulsar y que ante esta mayoría vasallante, pues es muy complicado hacerlo. Por eso la participación ciudadana es fundamental para darle vuelta a este tipo de cosas que están costando vidas. No es un tema de partidos políticos o entre partidos políticos, es un tema en donde ha habido homicidios, en donde hay feminicidios, en donde hay fuerzas clandestinas, en donde hay personas que pierden la vida, no solo por los enfrentamientos, que dice, bueno, un llamado al periódico, cortense bien, ustedes no se estén peleando entre ustedes, no sean malitos, oigan, parece, es absurdo, ridículo, pero además es ofensivo para una población que está viviendo condiciones terriblemente graves en este país. Son muchas las condiciones que estamos enfrentando como sociedad, hay muchos estados muy convulsionados, unos más que otros, sin embargo, el principio básico es de que la organización entre partidos es la única que tenemos, los ciudadanos, para poder tomar el poder. En esta situación ya comenzaron a repartirse en cada estado sus propias estadísticas de posicionamiento, pensando en la intención partidista que ya tiene.